Diarios con comida como parte de la ayuda humanitaria que llegó desde El Salvador. Llegaron anoche al Cantón de Buenos Aires. Y durante esta semana se comenzará la distribución entre las personas afectadas de la zona. Donde está llegando en este momento la ayuda humanitaria de los hermanos de El Salvador. Aquí están compañeros de la municipalidad, compañeros de Fuerza Pública, Cruz Roja y bomberos. Como ustedes lo pueden ver ahorita en imágenes, aquí están los compañeros. Tenemos alrededor de 50 voluntarios que están ahorita por acá descargando todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria que nos está dando el hermano País de El Salvador. Vamos a ingresar aquí al aula para que ustedes puedan ver todo el trabajo que está realizando el Comité Municipal de Emergencias. Que a partir de esta semana se empezará a entregar todos estos diarios que vienen desde El Salvador. Que estarán resguardados en este sitio de la UNED. Queremos darle un agradecimiento profundo a todas las personas que tienen que ver con este tema. Y que han venido trabajando para que esto llegue a las familias más afectadas por las lluvias. Desde la Comisión Municipal de Emergencias vamos a seguir trabajando para poder llegar a los nueve distritos del Cantón de Buenos Aires. Y sobre todo a las personas que han sido más afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días. Zonas indígenas en Buenos Aires fueron muy golpeadas por las lluvias.